Hoy vamos a sachear e intentar hacer un look con una paleta de las nuevas del mes de noviembre que aún no lo he probado. Ya estamos en diciembre, esto no puede ser. Así que, dentro vídeo. Hola mis robores, bienvenidos a un día más en mi canal. Aquí tenéis a mi osito. No es coña, tengo un oso de este. Esperemos que no caigas, porque tú y tu hermana andáis cayendo. O sea, no es coña, tengo dos bolas. Las iré poniendo indistintivamente, pero estas caen de ahí. Me quieren mucho. Bueno, a lo que venís. Yo soy Katia. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. En el momento que estoy grabando somos 81, aunque no se ve muy bien por el osito. Y vamos a sachear y hacer un look con una paleta toda de mates. A ver si te divierto. Te puedes abrir. ¿Ves? Les despego un... ¡Ah! Y se abren. Que es la de Revolution, ¿vale? La de Lowlet Marvelous Mates, que lo pone aquí detrás. ¿Vale? Y como podéis ver, no hay ni un solo pigmento. Sí. Bien para mis ojos. ¿Qué haré? No lo sé. Como siempre. Nunca sé lo que voy a hacer. Ya me he echado la prebase, como siempre. También os lo digo. Y empezamos. No me enrollo más. Vamos a hacer el sacheo. Y vas a echarlo directamente. Sin hacer el sacheo previo. Lista. De ti. Después no sabes lo que te vas a echar. Vamos a hacer el sacheo previo. Rapidito. Es fácil porque como son 15 sombras, pues, luego se sachean. Otra cosa es que después no las veáis bien. Que esa es otra. Un segundito. Siempre pasa igual, pero en este caso las tengo muy a mano. Sí, se nota que no son pigmentos porque se limpian rápido los dedos. Pero... Ah. Pimentan bien. En el sentido de... Sigamos. Como no tienen nombres, pues, evidentemente, os guiáis por los tonos, ¿vale? He acabado aquí. Vamos, sigamos, prosigamos. Es que este azul siempre pasa igual. Después no se va a ver en imagen. Y me dan la rabia. Que hay un azul muy, muy, muy claro que fue el que salió en el hall. O sea que... Sabéis que hay un azul excesivamente claro. Que es así el azul, ¿vale? No os... No es que pimente poco. Es que es así. Parece que no pimienta. El blanco, evidentemente, no se va a ver, pero bueno. Y el negro. Para que os hagáis una referencia... Bueno, podéis poner este aquí. Para que os hagáis una referencia donde cava cada fila. La primera fila cava en el fucsia. La segunda en el azul, que casi no se ve, y la tercera en el negro, ¿vale? Ahora os la enseño. Fijadme que me limpie los dedos un segundo. Me estoy quemando el trasero. Es por más que estoy justo detrás mía. Tengo el radiador y me esté quemando. Ay. Bueno. Ahí lo tenéis. Como os digo, eh... Aquí acabaría la primera fila, aquí la segunda y aquí ya sería la tercera, ¿vale? Esta es la paleta. Y diréis, jolín, qué mal suacheo lo ha hecho. Plan, poca pigmentación. Es que no son pigmentos, son sombras. Lo importante es cómo se comporten en los ojos. Ya os lo digo, ¿vale? Lo hago así un ratito. Voy a dar un medio giro de brazo. ¿Sabéis por qué apoyo en la frente del brazo? Para que no me tiemble. Para estabilizarlo. Pero siempre que hago estos ocheos, me veáis así tapada. Es para estabilizar el brazo. Es que hay gente que se lo pregunta. Bueno, ya los puedo borrar, ¿vale? Porque más o menos me puedo hacer una idea. Así que... Ya los puedo borrar. Para que veáis que no son pimientos, no queda ninguna mancha. Bueno, sí, pero porque no limpio bien. Pero, en fin, no queda... Una vez que limpias no queda manchado el brazo. Así que, bueno. Y ahora sí que ya podemos ir al lío, primo. Bien. Vamos a ver. Voy a coger tres brochas. Realmente siempre hago lo mismo. Cojo las tres mismas y al final me salen unos looks fantásticos. Esta vino con un pelo. No se lo podéis captar aquí. Ya de fábrica, ¿sí? Y nunca me acuerdo de quitárselo. Bueno. Vamos allá. Vamos a empezar. Voy a empezar, como siempre, con el blanco de base. Voy a hacer así, con el espejo. Voy a echar hacia abajo el espejo porque si no se come la luz. Para que veáis. Y luego blanco no se me veía nada en el brazo. ¿Eh? Y son sombras. No es coña. Me gusta. Vale. Vamos bien. ¿Con qué me voy a hacer este look? No lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a hacerlo en amarillos y naranjas, que eso no lo suelo hacer mucho. Lo suelo hacer últimamente más verdes, rosas, azules. Me estoy quemando el trasero muchísimo. No es coña. Es que tengo que ir detrás mía. A ver si lo veis. Bueno, eso que se oye. Es el radiador. Y se me voy a apagarlo. Antes he empezado a grabar para que se enfriara un poco. Porque es que estoy tan apotujada aquí. Para que me oigáis y me veáis bien, pues como que me quemo. Vamos a empezar por el amarillo canario. Es este amarillo más oscurito. Pues está el amarillo limón, que es más claro. ¿Cómo va ese amarillo canario? Venga, aquí está. Voy a hacer una combinación de los dos amarillos, eh. Para potenciarlos, básicamente. Tampoco os penséis que, oh, ese amarillo poco se ve. Sí, ya lo sé. Pues entre los dos. Primero voy a meter una buena base de este y después meto el otro. Que hay gente que prefiere mezclar mientras se está cogiendo. Yo en cierto esto no prefiero hacer eso. Para que después el propio goder no tenga transferencia de un color a otro. Básicamente. No es por otra brosa, eh. Bien, y ahora voy a coger el otro amarillo. Bueno, voy a quitarle con este. Y ahora sacudimos el exceso. Y vamos a coger este otro amarillo. Este blanco no lo enseñé porque el blanco sale este ahí. Y hay uno, no hay más. Y ahora con este amarillo. Mirad, es un poco más fuerte en torro. Este en vez de arrastrarlo en plan en círculos. Voy a toquecitos. Voy a toquecitos. Para que aumente la pigmentación sin quitarme el amarillo que tengo de base. Como podéis ver es bastante contundentillo este amarillo. Vale. Y ahora voy por el naranja. Que está al lado. Esta naranja de aquí, vale. Voy a coger otra brocha. Esta de aquí. Y vamos a coger el naranja. Vale. Naranjita. Voy a quitarle un poco de exceso. Que parece que me estoy haciendo la banderita española. Pero la bandera española no tiene naranja. Que lo sepáis. La bandera española es roja igualda. Amarilla igualda, perdón. O sea, que tiene amarillo y un rojo así un poco especialito. Pero a mí me parece que voy al mundial con la realidad española. A lo tonto. Y estaréis dando cuenta que estoy dando toques y no estoy arrastrando. ¿Por qué? Porque son sombras, no pigmentos. Y hay ciertas sombras, porque me he fijado en el detalle, vale. Que de inercia es el primer movimiento y vi que me arrastraba el de abajo. Entonces, tengo que ir a toques. En vez de difuminar. Por eso ya he cogido una brocha que es bastante sueltecita. Que ya al mismo tiempo que aplica difuminar. Tengo más pigmentación. En el lado este que de este. Es decir, como la cámara es efecto espejo, usa el revés. Entonces paso de izquierda o derecha porque nos pertene. Vale. Vamos a quitar el exceso de aquí. Voy a coger este color carne. Para lo que sea todo el arco del triunfo. Para ayudar a unificar un poco ese amarillo que quedó allá arriba. En este naranja. Este como es un intermedio entre los dos tonos. Como me gusta el mismo. Queda de guay. Este de aquí es el que estoy usando. Especadme ahora. Bonifica bastante bien. A ver. Después orienta evidentemente. Porque apenas estoy sacudiendo. ¿Y ahora qué usaré aquí? No lo sé. No sé qué tono voy a usar. Para que quede bien. ¿Qué tono seríais vosotras? Sabiendo que mitad de ellos no son fuertes. Aunque lo aparenten. El verde con el amarillo da bien. Porque evidentemente el verde sale de la mezcla de amarillos. Fíjate también da bien. Estoy entre este y este. O este. Hacemos como es el logo generalmente. Una dola. Te la catola cantaba. La reina patín patou. Jota justicia. Eres ladrón. Te tocó al verde. Al verde azulado. Fue a una dola te la catola. Eso no falla nunca. ¿Vale? Esto se hacía cuando éramos pequeños. Así que. Voy a echar este en todos mis ojos al panda. A saber lo que voy a hacer de aquí. Nos puede salir muy bien. ¿Eh? Una dola te la catola. O nos puede salir muy mal. Bueno. A mí no es la culpa, eh. Ya se la. Una dola te la catola. Que no sé de España va a decir. Que nadie se está hablando esta tía. Uff. Es muy difícil explicar. Es un poco apagado. Es un tono un poco apagado, la verdad. No es feo el tono. Pero es que es apagadillo. Parece. En la paleta parece mucho más oscuro de lo que es cuando lo aplicas. Hay que decir que es más pimentada la paleta nueva de Mercadona que una de Makeup Revolution. Bueno, de Revolution. Sí. En este caso, sí. Guau. Es que este tono lo hay en la de Mercadona. Pero mucho más pimentado. No es coña. Voy a jugar un poco con este violeta lila a ver lo que nos sale. Porque es que esto no me acaba de gustar. A ver si lo podemos arreglar sin estropearlo. Siendo yo. Me conocéis. La voy a liar. Pero no pasa nada. Sí, ganan un tono así rarillo. La mezcla como un azulón. Pero queda más bonito. Fijaros. Está azul con este verde. Me gusta más el azul. O sea, la mezcla de este verde con este violeta sale un azul. Muerta me he quedado. Me he quedado muerta. Con lo de la mezcla, eh. No por nada. Bueno. Voy a volver al crucer de transición arriba. Al color carne este. Para cortar un poco y pulir un poco aquí. Creo que me he pasado un poco también de largo. No pasa nada. Esa es la regla. Esa es la regla. Esa es la regla así. Esa la tuviera limpia. Tengo que empezar a limpiar brochas. Bueno, este lado me quedo bastante bien. Voy a ver que se quita desde el exceso. Este lado un poco peor. El paquetear hay diferencia. Cuando hay un pigmento y una sombra, la sombra sale fácil, entre comillas. Y los pigmentos nadie es que los hace. Porque antes de esto me he echado el corretor por debajo. Así que no os lo puedo. Os lo podéis imaginar, eh. Voy a echarme labial, pestañicas y acabamos. Ya visteis como se ha comportado esta paleta. A ver, evidentemente esta paleta es una paleta de apoyos, toda de mates. Evidentemente para hacer un look solo de mates es complicado. Vale, esta sería bien para utilizar con otras que tienen chatinados. Pero bueno, también quería que vierais un poco como se comportan estas sombras. Pues hice este look todo de mates. Y un look exclusivamente de esta paleta. A partir de ahora esta paleta la veréis en diferentes looks como tonos de apoyo. Pues me hace falta un amarillo, voy a esta paleta. O me hace falta un color carne, voy a esta paleta. Pero no va a ser un look completo de la paleta, ¿vale? Pero en este caso, ya como os digo, yo mientras me explico, en vez de coger las cosas, aquí enrollándome. Voy a coger estos mil labiales de los de cadenas de adviento de W7. Que estos no me gustan. Y os sigo contando. Pues eso, que la paleta en sí a partir de ahora va a ser una paleta de apoyo. A ver, básicamente. A la 1 de la mañana, ¿ves? Tengo que tomar la pastilla. Mientras grabé, es que no se me ha dado pasado el tiempo. Digo, pues voy a hacer el vídeo y así de paso, después tomo la pastilla. Este tono me encanta. A ver, el calendario en sí, por detrás, te trae el nombre de los tonos. Los mates, los no. Pero, en el propio labial, no te lo pone. Entonces no sabes cuál es cuál. Menos uno, que se la está a la vista porque yo lo tenía en grande. Este. Pero el resto no sé cuál es cuál. Así que me he echado este labial. No sé cuál será, ¿vale? Pero es este. El tono que me he echado. Es uno de pestañas. Me da igual. Este mismo. El. El. L'Ondule Storm Lashes. De. Mercadona. Y diréis, Katia, hace buena que nos haces un eyeliner y os lo haré la siguiente vez, ¿vale? Si no. Cuando se. Quiere ver cómo se comportan ciertas paletas, si no son malas, como la de Chit Chat. Pues evidentemente, directamente, no hago lo del eyeliner. ¿Vale? La de Chit Chat usé el eyeliner uno, porque era en plan todo técnico, y dos, porque era a ver si he mejorado un poco la situación. Que ni así. Sabéis que me temblaba el pulso, sé bien, no sé por qué. Me siento un poco desnuda porque me falta un poco de iluminador en lo que es el arco aquí, o sea, el lado. Aquí. Pero bueno, y este labial le he quedado un poco así y así. Y encima es fijo. Ah. Es tan fijo, que como se te pase esto, de, ala, te anchas un diente. Y no lo limpias a la segunda, la cagas. No, ya no me sale. Tengo que agarrar los dientes. A ver si agarrar los dientes no sale. Bueno. Este es el labial. Voy a coger el espejo por atrás para saber que me estáis viendo. Sí. Este es el labial de W7 y estas son las sombras mate de la paleta Mate Marvelous de Revolution. Vale. Sin más. Sin... Historias raras. Es un look de ojos. Sin más. No es un maquillaje completo. Vale. Así que... Esta paleta hemos hecho la reseña. La pondré así abierta. Ya eso no refleja mucho. Hacernos la capturilla. Vale. Porque si no con esto sé que va a reflejar. Así que... Ay. En serio. Ahora. Bueno. Espero que os haya gustado este look. Si es así, déjame un like. Déjame en comentarios que te ha parecido esta paleta de mates. Vale. Solo mates y sin ningún pigmento. Y... Nos vemos en un próximo vídeo. Ah, por cierto. Suscríbete. Para que se me olviden. Suscríbete. Eh. Haz feliz al osito. Que encima hoy no se cayó. Se ha portado bien. Así que suscríbete. Y nos vemos en un próximo vídeo. Desde Roma. Con amor. Un bikini muy fuerte. Ya te lo guiño. A ver.